Hola y bienvenidos a mis... Ah, ah, no, pero... ¡Aaaaaaah! ¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Chachay! Aquí en... Riosplay en un nuevo gameplay de Minecraft, chicos. Y ya estamos. Atención, hemos venido porque estamos aquí, porque... Me estoy poniendo a subir la luz de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡¿Qué haces?! ¡Yo te he ido al muerto! ¡No! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Recibe sacado el horno! ¡Mira, mira, mira! ¡Olé! ¡Te voy a... ¡Ojo, mira! ¡Ojo, mira! ¡Ojo, mira! ¡Ojo, mira! ¡Ojo, mira! ¡Yo traigo una guitarra! ¡Y alalalala! ¡Y alalalala! ¡No, no! ¡Mejor, mejor, mejor! ¡Mira, mira, mira! ¡Mejor que mapa! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Olé! ¡Uy! ¡Ostras! ¡El primo de Sparta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos, bienvenidas, chicos y chicas! ¡Polluelos, polluelas! ¡Estamos hoy en el WaiPaut! El programa que todo el mundo no estaba esperando. El programa que nadie quería ver, pero que realmente van a ver. ¡El WaiPauti! ¡Pi, papi! ¡Pi, papi, papi! ¡Pi, papi, papi! ¡Si no lo va a ver nadie, pues me voy! ¡Me voy! ¡¿Por qué, señor, por qué?! ¿Qué le pasa? En este WaiPaut, los participantes deberán de pasar las pruebas más divertidas y más dolorosas del mundo, donde tendrán que saltar, volar, no, volar no, que es trampas, volar no, subir escaleras, saltar de nuevo, hacer un poquito de parkour, caerse al agua, refrescarse y hacer todas las cosas interesantes que tengan en esta vida. Como ven, las pruebas son sumamente difíciles, desde salir de la boca de la cerda, hasta entrar en la boca de... Eh... ¿De un coche con dientes? ¡De un coche con dientes! Una vez lleguen al final, el ganador podrá bajar para recibir su premio. El que menos tiempo tarde en hacer lo siguiente será el... Bueno, ganador no pone premio, pero... ¡El victorioso! ¡Pero, momento! ¿Has dicho que no hay premio? Eh, no, sí, Gabo, sí hay premio, sí hay premio. Ven, ven, sí hay. Sí hay. David, 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 ¿dónde estás? Vete a comprar un pack plátanos o algo, corre. ¡Hay premio, no hay premio! Sí, sí, hay muchos premios, muchos premios. Así que dicho todo esto, chicos y chicas, espero que os guste el guay... ¡Vamos ya! Y el primer participante, el primero va a ser... A ver qué entra... ¡Crafteos de David! Ahí está, vamos a ver lo que hace. Vamos a ver lo que hace el crafteo de David, porque, madre mía, tiene pinta de que es un manco, un manco de corazón. ¡Uh, ah, ah, ah! ¡Uh, qué... Manqueo de David sin que hay que llamar! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Y cae al agua! ¡Ha caído al agua, señores! ¡Ha caído al agua y llega, y llega! ¡Ay, me voy a tocar! ¡Ay, me voy a tocar! ¡Ay, me voy a tocar! ¡Ay, esto está muy complicado! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pero qué hace! ¡No le está pasando ninguna de ellas! ¡No ha saltado todavía ninguna bien! ¡Atención, que se hace daño! ¡Ay, paso! ¡Ay, jejeje! ¡Va, va! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Uh, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Ah, no, se lo voy a quedar! ¡Se ha pasado primero, que se aún no ha hecho nada, tonto! ¡A ver! ¡Uh, ja, 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 ja! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí se cae! ¡Ahí se cae! ¡Ahí se cae! ¡Ahí se cae! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cae! ¡No he llegado, no he llegado, no he llegado, no he llegado, no he llegado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí salta otro día, tío! ¡Y ha llegado! ¡Ha llegado perfectamente hacia la encima! ¡Y va subiendo la escalera! ¡Juele! ¡Atención, David! ¡Va a saltar! ¡Madre mía! ¡Los parkour, los parkour más difíciles de Minecraft! ¡Oh, David! ¡Oy, oy, oy! ¡Recordad que estos parkour tienen un palo en el... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Yo me he rendido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atención, chicos! Porque tenemos un posible abandono por cagadez A ver, eh, David, ¿qué es lo que te ha ocurrido, David? ¿Qué es lo que te ha ocurrido, David? ¿Qué es lo que te ha ocurrido, David? ¡He caído! ¿Te has caído? Pero no pasa nada, puedes continuar, aún te queda tiempo ¡Sí, pero es que no me gusta! ¿No te gusta? ¡No! ¡Pues, chicos, primer descalificado! ¡Ah! ¡Bueno, chicos! El primer participante ha sido descalificado porque no ha querido seguir porque estaba llorando cual niño pequeñito Así que nada, dicho esto, vamos con el siguiente participante porque el primero ha sido una bazofia ¡Eh, Rius! ¡Deme! He logrado un cambiador, ¿no? ¡Un cambiador! ¡Me quiero por el vallador! ¡Me voy a mojar la ropa, que si no después la monachita me casca! ¡Ya me he cambiado! ¡Ya te ha cambiado! ¡Venga, va, abre! ¡Ah! Y el participante Gabo deberá de aparecer ya por las escaleras de la boca de Peppa Pig ¡Ahí estamos! ¡El mono! ¡Soy el mejor del mono! ¡Ahí va! ¡El mono asalta! ¡Me he mojado ya! ¡Que frío! ¡Yo no juego! ¡Me voy! ¡Está muy fría! ¡Habéis la cabeza antes! ¡No! ¿Gabo? El segundo participante, chicos, que era Gabo, también se ha retirado y mucho antes de lo esperado Se ve que el agua estaba muy fría y... ¿Hola? ¡Twerking! Se ve que el agua estaba muy fría y no ha querido seguir ¡Vamos con el siguiente! Y el tercer participante, que es... Osito, que de verdad aparece por ahí... ¡Ahí está Osito! ¡Hola Osito! ¡Hola Osito! ¡Hola Osito! ¿Qué hace? El tiempo, el tiempo está corriendo Osito, eh ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Eh! ¡Y se cae el agua también el primero! ¡Madre mía! ¡Ahí vamos! ¡Salta! 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 ¡Pequeña la angosta! ¡Ahí vamos! ¡Y se lo pasa a la primera! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Ay! ¡Bueno aquí ya ha caído el agua! ¿Qué hace? ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Ya llegó el final! ¿Qué dices? ¡Que esto no es el final! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Me toca, me toca, chicos! ¡Me toca a mí! ¡Me toca hacerlo a mí! ¡A ver! ¡Venga! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Salta! ¡Vaya! ¡No es tan fácil como yo! ¡Pensaba! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué no llego nunca? ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Una! ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Corre pollo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Bien! 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 ¡A ver! ¡Los puños! ¡Los pu... ¡Gabo! ¡Soy tu mascota! ¡Pasa tu primero! ¡Pasa tu primero! ¡Pasa tu primero! ¡Que yo compro una cosa! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 Sube, sube A ver, parkour Bien Lo tengo llegando, lo tengo llegando Corre, corre, coño Que hay que ganar Bueno, te pongo muy difícil con los pensamientos que te han tocado No, tiene que ser muy complicado Vale, 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 lo tengo Aquí ha llegado a mí, aquí No, no me pasa nada, subo Subo por la escalera Un momento Vale, voy No, madre mía Salto, salto, salto Hay que subir otra vez, hay que subir Hay que subir A ver, cojo carrilla Cojo carrilla, cojo carrilla No, no Tonto Para caídas Ahí estamos, bien De pelota en pelota Mira paso, voy a nadar Voy nadando, voy nadando Como en el programa de verdad Vamos, vamos, vamos Vale, por aquí Por aquí Tiro para acá Voy a llegar al coche Voy a llegar al coche Voy a llegar al coche En el último lugar Ha quedado el monógamo Oye, puedes dejar de molestar Que estoy comiendo Gracias Madre mía, madre mía Que he puesto antes En tercer lugar Y con una andurría En la mano Osito No he quedado tercero Pero para mí No es primero ¿Qué pedo? Ya está Bien, segundo lugar Ha quedado El David Crafteo de David Sí ¿Por qué? ¿Por qué lloras? Es que Así bien, segundo Y en primer lugar Pero no menos importante Obviamente Porque es el ganador Dios Play Pues nada chicos Espero os haya gustado este vídeo Ya sabéis Votar ¿Quién creéis Que lo ha hecho mejor? Obviamente Yo lo he hecho mejor Yo, yo No, no No, no Yo, yo A vosotros Bueno chicos Dejad un pedazo de like Suscribiros en los canales De la descripción Y nos vemos en el siguiente ¡No te vio! ¡No te vio! ¡Adiós! ¡Chao, chao, bacalao! ¡Suscríbete al canal!